Buenas tardes chicos, a continuación les voy a explicar un ejemplo de cómo se realiza el diagrama de Gantt en Excel. Inicialmente vamos a tener un cuadro con las actividades fecha de inicio, duración en días, fecha final, días completados, porcentaje completado y responsable de cada actividad. Para el ejemplo vamos a usar las actividades realizadas en la semana 7 de clases. ¿Cuáles son esas actividades? Crear el blog, leer el documento, realizar el mapa conceptual, realizar la receta, realizar el diagrama de flujo, desarrollar el informe, subir evidencias al blog y al classroom. Adicional vamos a indicar cuál fue la fecha de inicio de cada actividad y vamos a tener en cuenta que esa fecha debe estar en formato fecha. Vamos a indicar también la duración en días de cada actividad y para indicar la fecha final debemos usar la función suma. ¿Cómo vamos a usar la función suma? Vamos a indicar la fecha de inicio más la duración en días. Nos va a arrojar entonces la fecha final a cual vamos a arrastrar y debemos de tener en cuenta que la fecha final también debe estar en formato fecha. Adicional vamos a indicar cuáles son los días que llevamos completados. Entonces por ejemplo realizar el mapa conceptual nos lleva dos días, tiene una duración de dos días y llevamos un día completado. Realizar la receta un día y llevamos 0.8 días completados. Y vamos a hallar el indicador de porcentaje completado. ¿Cómo lo vamos a hallar? Con la siguiente fórmula. 1 menos la duración en días menos los días completados sobre la duración en días. Vamos a cerrar y lo vamos a indicar en formato porcentaje. Vamos a arrastrar la fórmula y efectivamente en realizar el diagrama de flujo tiene una duración de dos días. Llevamos un día completado y llevamos el porcentaje completado del 50%. Vamos a indicar quién es el responsable de cada actividad y vamos a iniciar con el diagrama de Gantz. Para iniciar entonces debemos de identificar cuál fue la fecha de inicio de las actividades y la fecha final. Para eso vamos a tener en cuenta cuál fue la primera fecha en que empezamos a realizar las actividades y la última fecha. Vamos a indicar acá fecha inicial y final del proyecto y esas dos fechas deben de estar en formato número. Ahora sí, vamos a insertar en los gráficos, vamos a indicar un insertar gráfico de columnas o de barras y vamos a seleccionar barras apiladas. Vamos a seleccionar el cuadro en blanco y le vamos a dar seleccionar en datos. Entonces en la entrada de leyendas o series vamos a insertar dos series. Vamos a agregar inicialmente donde dice valores de la serie, la fecha inicial y vamos a agregar una segunda serie que son la duración en días. en etiquetas del eje horizontal vamos a tomar como rango las actividades y le damos a aceptar. vamos a cambiar el título del gráfico. inicialmente podemos identificar que las actividades están en desorden. Primero empieza con la última actividad y termina con la primera. Entonces vamos a seleccionar las actividades, le damos clic derecho, dar formato al eje y vamos a seleccionar en orden inverso. Adicionalmente vamos a seleccionar las barras azules, le vamos a dar clic derecho, dar formato a la serie de datos, en rellenos, en rellenos, en rellenos, en rellenos, en rellenos y en rellenos. Vamos a seleccionar en rellenos y en rellenos. Vamos a seleccionar las fechas, le vamos a dar clic derecho, dar formato al eje y donde dice opciones del eje límites, entonces vamos a escribir en rellenos el número que nos arrojó en fecha inicial del proyecto. Entonces es decir, 43909 y en máximos la fecha final del proyecto. Muy bien. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar las barras que teníamos sin relleno y le vamos a dar en el lado superior derecho del diagrama en más. Luego vamos a indicar barra de error y vamos a seleccionar en la flecha más opciones. En más opciones le vamos a dar en la dirección, se nos abre entonces el formato de barras, en barra de error horizontal vamos a seleccionar en dirección más. En estilo final le vamos a dar sin remate. Y en cuantía de error le vamos a dar personalizado y le vamos a dar clic en especificar valor. Donde dice valor de error positivo, vamos a seleccionar y vamos a indicar como rango los días completados. Y le vamos a dar aceptar. Luego, vamos a indicar en el formato de barras donde estamos relleno y línea. Y en relleno le vamos a dar donde dice ancho, color, transparencia, ancho. Vamos a subir el ancho hasta que lleguemos a un ancho que sea similar al de la barra anaranjada. Listo. Listo. Observemos entonces que la barra color oscuro indica a qué porcentaje de la tarea, qué porcentaje de la tarea está completada. Por ejemplo, realizar el diagrama de flujo tiene el 50% completado, es decir, que la barra está llena hasta la mitad. Crear el blog está 100% completado, por lo tanto la barra está completamente llena. Realizar receta está el 80% completado, por lo tanto el 80% de la barra está completada. Y de esta manera es que se realiza el diagrama de Gantt. Adicional a esto, podemos indicar una barra de cuadrícula que nos permita identificar de una manera más precisa el desarrollo de las tareas, como, le damos en la opción más, líneas de la cuadrícula, seleccionamos la flecha e indicamos que vamos a seleccionar vertical principal primario, horizontal principal primario y vertical subordinado primario. y nos va a visualizar la cuadrícula dentro del diagrama. Eso es todo muchachos, que debo atentar cualquier inquietud.